Vamos a acomodarnos, ¿verdad? Muy bien, pues ahora pasa el micrófono. Pasa el micrófono a mi micrófono. Pasa por favor al escenario. Para que nos digas qué vas a interpretar. ¿Parece que les cante a la Pola? Claro, no, no, no. Si tú eres de los que cantan ese tipo de canciones, a mi respeto, aquí va a haber la realidad canciona. Porque estas canciones son para quebrar vidrios, para romper cristales. Y a ver cómo le sale aquí a mi estimado. A ver, queremos que no se asusten. Un pa'l, un pa'l centro para que te vean. Un pa'l, un pa'l. De amor, se escuchó la triste quejar, de amor, en tu amante corazón, y siéntome así con su triste canción. Amabona, lindísima amabona, será siempre mi alma, una sola, lo que quiero, amante, venga a ti. Amabona, lindísima amabona, será siempre mi alma, una sola, lo que quiero, amante, venga a ti. Amabona, lindísima amabona, lindísima amabona, lindísima amabona, lindísima amabona, lindísima amada, lindísima amabona, será siempre mi alma, Amén. 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 Como puedes vivir tan solo. Amén. Vamos con el señor Arenas, a ver si nos interpreta algo para competir aquí con los compañeros. No, no, también usted se entiende bastante bien. Gracias. Pues esta canción es cubana de Ernesto Lecona, se llama La Comparsa. La Comparsita, ¿no? La Comparsa es un tango y es un bolero. ¿Se tiene sonido? Sí, sí. Pues vamos a escucharlo, por favor, con mucha atención, porque si no, no se la prende la Comparsa. Nuestro señor. ¿Quién es un tango? ¿Quién es un tango? El interpreto con sus tontas de la padron. ¿Quién es un tango que se! En su sentido, el Argentina, te pudo el entorno. ¿Quién es un tango? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Mira, se me ocurrió, a ver si no me atoro Y si me atoro me desotoran y me ayudan a at顔inar No, 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 no ¿No quieres tocar? No, no, es fuego Ahora de Miguel Pox Miguel Pox Ven, que por fin puedo hablar, vamos, que ya puedo montarte, el milagro en mí. Ven, necesito respetar por la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti. Desear que vayas conmigo, siempre a mi lado, por el camino, saber. Que ya he encontrado en ti, todo lo que ha letrado, que tú eres mi destino. Al fin, olvidar la tristeza, que me declara lo que he vivido. Ven, vivir así, sabiendo que eres mía, es nuestra gloria por ti. Ven, vivir así, sabiendo que eres mi destino. Ven, vivir así, sabiendo que eres mi destino.